Bienvenidos a una nueva edición del programa desde el colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Vilma Sánchez del Castillo acerca de Derecho Uniforme y los retos de la abogacía digital moderna. Pero antes de entrar en el tema voy a presentarles a nuestra invitada especial. La doctora Vilma Sánchez del Castillo es coordinadora de la Comisión Internacional de Derecho Uniforme de las Transacciones Internacionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y experta en Derecho Uniforme, Derecho Comunitario y Comercio Electrónico. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctora en Derecho Privado y de la Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid. Además es experta en Derechos Humanos, Contratación Internacional, Comercial y Financiera, Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual y Administración de Empresas. Doctora, bienvenida, un gusto tenerla en nuestro programa. Bueno, muchas gracias Angélica, buenos días a todos. Es para mí un honor, como siempre, participar de las actividades del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en temas tan importantes en este momento en que nos invade la modernidad. Y bueno, aquí estoy para lo que ustedes gusten. Doctora, para entrar en contexto, ¿qué es el Derecho Uniforme? Bueno, el Derecho Uniforme del Comercio Internacional, que es conocido como el DUCI, es una disciplina jurídica que lo que ha tratado es armonizar la normativa internacional en ciertos temas donde las fronteras de los estados tienden a desaparecer. Entonces, lo que busca también es que la interpretación de las normas vaya a ser uniforme. De esta forma, por ejemplo, países desarrollados tienen la oportunidad que países en vías de desarrollo o países con una legislación tal vez no tan avanzada en temas de importancia o de trascendencia actual se vayan acoplando en sus legislaciones a esta nueva forma de reglamentar y de completar sus cuerpos jurídicos y tal vez actualizar los códigos decimonónicos que puede ser que ya no se acoplen a la necesidad del mercado moderno. Es bien sabido que el Derecho Uniforme del Comercio Internacional, como bien lo mencionaba DUCI, debe adoptarse como base y fundamento teórico y práctico también de las exigencias del mercado internacional. Desde el primer Congreso Internacional de Derecho Uniforme, que recuerdo tuvo lugar acá en el Colegio de Abogados, de hecho usted fue la persona organizadora y coordinadora y también recuerdo que contó con la distinguida presencia del profesor Dr. Rafael Ilescas Ortiz. Usted ha venido afirmando que esta disciplina es vital en el desarrollo normativo de países como Costa Rica. ¿Por qué indica usted esta aseveración? Bueno, el Derecho Uniforme ha sido muy importante y exactamente, Angélica, en el año 2013 tuvimos la oportunidad de contar con la participación de don Rafael Ilescas Ortiz. Él fue uno de los creadores del Derecho Uniforme, la persona creo que a nivel internacional mejor lo ha explicado. Él nos vino a dar un curso sobre contratación electrónica, porque precisamente el Derecho del Comercio Electrónico es Derecho Uniforme. Entonces, este tipo de normativa se va a hacer vital para nosotros, por ejemplo, para Costa Rica, para amoldar su regulación a las necesidades del mercado internacional. Perfecto. Ahora, en plena concordancia con el título de su participación, ¿cuál cree usted que son los principales retos de esta abogacía digital moderna? Bueno, los retos no son solo para el abogado, para el operador legal, creo que también son retos para el legislador. Actualmente, en el mundo, hay varias agencias formuladoras, una de ellas, por ejemplo, es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, también tenemos la UNIDRA, que es sobre derecho privado, la Cámara de Comercio Internacional, que sí es muy conocida por las personas, incluso en lo que es este Derecho Uniforme, que son los cinco terms, que se utilizan mucho en el comercio internacional. Tenemos también el ELI, el European Law Institute, e incluso la Unión Europea. La Unión Europea actualmente está dictando gran cantidad de normas relacionadas con el tema digital, con el tema electrónico. Ha sido un auge, yo creo que sin precedentes, nunca antes visto, porque no solo se ha abocado a regular lo que es el derecho de las plataformas, que uno de sus reglamentos, precisamente, ya entró en vigencia para estos momentos, también está en el tema de criptoactivos, en el tema de inteligencia artificial, están regulando lo que es la propiedad intelectual, también relacionada con materia digital. Por ejemplo, también las agencias formuladoras como la Ucitral se están abocando en lo que es la economía de datos. Entonces, actualmente estamos girando prácticamente en tres ejes, que sería la economía de las plataformas, la economía de datos, no de datos personales, sino de datos más bien no personales, y el metaverso. Entonces, todos estos puntos van mostrándonos a nosotros la necesidad de cambiar, de modernizar el derecho que tenemos dentro de nuestros códigos decimonónicos. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro código comercio, el código civil, son normas que ya están despasadas en el tiempo. Actualmente, bueno, contamos con pocas normas en el criterio, ¿verdad? Y tal vez no tan apegadas a las exigencias del derecho uniforme, que también lo que pide es que la nomenclatura se afiance en el mundo, es decir, que hablemos un mismo idioma, no que en un país se regule de una forma, en otro país de otra forma, sino que tratemos de regular de la misma manera, ¿para qué? Para que en caso de existir algún conflicto, sea más fácil resolverlo, o incluso, una de las cosas más importantes que tiene el DUCI es que es un derecho previsor. Es decir, él quiere, ante la certidumbre, ante la existencia de normas que nos digan cómo debemos relacionarnos, cómo debemos gestar nuestros negocios, nuestras relaciones contractuales, ya nos dice bajo qué parámetros debemos actuar. Entonces, sabiendo esto, es más improbable que se lleguen a gestar conflictos. Entonces, es un derecho previsor, no es como el derecho internacional privado, que es cuando ya surge el conflicto, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué norma se aplica y qué derecho sería el encargado de verificar o bajo qué norma se estaría resolviendo ese conflicto. Qué importante eso que menciona de la uniformidad, no solo a nivel país, sino a nivel internacional. Un punto muy importante, perdón que le interrumpa, por ejemplo, es la ley de arbitraje internacional, que precisamente también se da para eso. Este ha sido otro de los trabajos de estas agencias formuladoras. Tratar, bueno, siempre van a existir conflictos, ¿verdad? ¿Cuándo no van a existir? Pero al tratar de minimizarlos al máximo, también se busca homologar o uniformar las normas a nivel internacional en materia de arbitraje. Y esta sí es una norma que tenemos en nuestro país, que es la ley de arbitraje internacional, que se inspiró en la ley modelo de arbitraje internacional. Bueno, hacia eso iba la siguiente consulta, doctora. Y justamente, ¿cómo estamos a nivel de normativa costarricense en este importante tema como lo es el comercio electrónico y los servicios de la sociedad de la información, por mencionar dos? Bueno, en Costa Rica, para regular este tipo de disciplina o este tipo de materia, contamos con el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Protección al Consumidor, el reglamento a la Ley de Protección al Consumidor, que se amplió, se le introdujo el capítulo 10, que es precisamente dirigido al comercio electrónico. Tenemos la ley de firma digital, de una u otra forma se aplica la Ley General de Telecomunicaciones, este tipo de controversias, pero más allá de esto no tenemos más normativa. Entonces, fíjese usted que, por ejemplo, la Unión Europea ya está regulando sobre temas, o está queriendo regular, sobre temas de inteligencia artificial, sobre criptoactivos digitales, sobre muchas situaciones tan modernas, ¿verdad? Y nosotros nos hemos visto rezagados. Desde, como una iniciativa de carácter propio, en el año 2012, introduje en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre comercio electrónico y servicios de la sociedad de la información, inspirado precisamente en el derecho uniforme del comercio internacional, en el derecho comunitario y en el derecho español. Esta iniciativa, desafortunadamente, fue archivada por el paso del tiempo. En el año 2018, introduje otra normativa también, que esta fue la conocida en el expediente 21.183, que también lastimosamente fue archivada. Entonces, aquí vamos viendo como este esfuerzo, ¿verdad?, de tantos años, en una normativa tan poco conocida, no ha venido generando, pues, tanto interés o tanta fuerza dentro de la esfera legislativa. Afortunadamente, bueno, en este proyecto de ley 1 nuevo que se presentó en este año, que también se inspiró no solo en los proyectos de ley 19.002 y 21.183, que dentro de su exposición de motivos también lo dice muy claramente, está inspirado en el derecho uniforme, y así lo podemos ver, si tienen la oportunidad de revisarlo, sus primeros artículos, en el derecho comunitario, incluso dentro de una de estas normativas nuevas, que es la ley de mercados digitales, que va a ser un reglamento, que es un reglamento europeo, que va a venir a regular la economía de las plataformas en esta materia, y en el derecho español. Entonces, incluso creo que parte de la OEA. Esta introducción en nuestro derecho nacional de derecho uniforme, a mí me da una gran satisfacción, me da una gran alegría, porque veo que en este caso, bueno, de parte de la comisión que estoy coordinando, que es la Comisión Internacional de Derecho Uniforme de las Transacciones Internacionales, ha calado, ha calado no solo en los abogados, sino también a nivel de asamblea legislativa, y ya se está viendo el impacto que tiene esta regulación, al menos en la parte de lo que es comercio electrónico, porque sí tenemos otras normas, como le adelantaba anteriormente, la ley de arbitraje internacional, en la ley de firma digital, se aborda de una manera tal vez no tan técnica, tan precisa, lo que es la neutralidad tecnológica, la equivalencia funcional, pero tenemos que tener en cuenta que esta materia es muy técnica. Entonces, el abogado digital moderno tiene muchos retos ahora. Ya no es como antes, que todo era casero, que tal vez todo se hacía frente a frente, ¿verdad? Ya no sabemos con quién estamos negociando, con quién estamos tratando. En este punto tan nuevo de la economía de las plataformas, por ejemplo, tenemos a las grandes plataformas que se han llamado Gatekeepers, por ejemplo, Facebook, Amazon, estas grandes plataformas que han venido de una u otra forma a dominar a otras pequeñas empresas que han pactado con ellos, y por eso es que está surgiendo algo muy interesante actualmente, que es que la relación entre empresarios, que normalmente, y bajo el Código de Comercio, y bajo los principios generales del derecho privado, del derecho civil, ha privado la autonomía de voluntad de las partes en sus negociaciones, ahora se está quebrando ese principio tan importante de la autonomía de la voluntad, y esto lo vemos de parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos han venido con la ley de mercados digitales a tratar de decir, bueno, plataforma grande, Amazon, Facebook, cualquiera que sea grande, que tenga un poder de mercado sobre las otras, que pueda ejercer un abuso de posición dominante en materia de derecho de la competencia, por ejemplo, se relacione o deba seguir una serie de reglas, una serie de principios, ¿verdad? Porque si no se va a ver sujeta a sanciones. ¿Esto es para qué? Para darle oportunidad a todas las plataformas pequeñas también de poder ingresar en el mercado. Entonces, todos estos temas, incluso aquí también está relacionado lo que es la economía de los datos, de los datos no personales, ¿verdad? Porque ya esa es otra regulación que también en materia de datos de carácter personal se está regulando o ya se reguló, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que como es bien sabido, no solo se aplica en el espacio europeo, sino que tiene efectos en otros países fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si una persona fuera de la Unión Europea y rompe en el espacio europeo y lesiona los derechos de una persona que resida en la Unión Europea, va a tener que pagar las consecuencias. Y eso también se está dando en estas otras normativas, con el Reglamento para Regular la Inteligencia Artificial. Entonces, nosotros, como costarricenses, ¿verdad? Tenemos que tener esto muy presente. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a... Por ejemplo, si un empresario costarricense tiene una empresa de comercio electrónico que, por ejemplo, va a vender productos en España o en algún país de la Unión Europea, tiene que acoplarse a la normativa que tengan esos países. Perfecto, súper interesante. Pero bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi volvemos para ver más detalles de esta regulación en la Unión Europea. No se vayan. Hemos estado aquí protegiendo a los costarricenses cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Muchas gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la doctora Vilma Sánchez del Castillo acerca del derecho uniforme y los retos de la abogacía digital moderna. Doctora, antes del corte comercial conversábamos acerca de la situación en la Unión Europea, pero me gustaría que ahondáramos un poquito más al respecto, que nos diera ejemplos que podamos tomar para aplicar en nuestro país. Por favor. Bueno, vea que interesante. La Unión Europea de mediados del año 95 ya nos vino a definir con sus directivas lo que era un servicio de la sociedad de la información. A principios del año 2000, con la directiva 2000 barra 31, reguló el comercio electrónico y los servicios de la sociedad de la información. En el 2001 sacó lo que era la directiva sobre firma electrónica y así ha ido desarrollándose en una suerte de cascada que ha generado una explosión normativa que en mi criterio ha sido sin precedentes. Creo que nunca se ha regulado tanto. Y es que aquí ya estamos hablando, por ejemplo, actualmente tenemos normas comunitarias que regulan el derecho de sociedades, lo que es, por ejemplo, la interacción de los socios por medios digitales, por medios virtuales, las asambleas generales electrónicas, virtuales, a distancia, lo que es el voto electrónico. También, más adelante, se dictó una directiva relacionada con la propiedad intelectual. Tenemos muchas iniciativas, propuestas de reglamento, porque algo que ha sido muy interesante es que al inicio ellos empezaban a dictar o a regular en forma de directiva. ¿Qué es una directiva comunitaria? Es una norma que no es de aplicación directa para los estados, sino que va a tener la forma, algo así de una ley modelo, que va a servir de ejemplo para los países comunitarios para que a partir de ella, porque es una ley de mínimos, dicten su normativa, no más abajo de lo que ya está regulado dentro de esa directiva, sino pueden hacerlo, pero siempre de manera más protectora, digámoslo así. Actualmente, y desde el año 2014, ya la Unión Europea ha apostado por dictar lo que son reglamentos comunitarios. En este caso, un reglamento comunitario es de aplicación directa a los países, es decir, que no tienen que transponerlo a manera de una norma nacional, sino que va a ser ley. Estos reglamentos, el mismo reglamento, derecho uniforme, es una clase de derecho uniforme, va a regir para todos los países de miembros de la Unión Europea. Entonces, a partir del año 2014, se vino a dar lo que he llamado una segunda revolución tecnológica, o una segunda generación tecnológica, que vino a normalizar, ya más allá, ya no era la firma electrónica, sino que se vino a normalizar lo que eran los sellos electrónicos, la identificación electrónica. Este reglamento del 2014 ya fue reformado, hay una propuesta para reformar este reglamento, y entonces estaríamos yendo casi que a una tercera revolución tecnológica. Así está Europa. Por ejemplo, ya para el año 2015 salió el Reglamento General de Protección de Datos, que también tiene efectos no solo en la Unión Europea, sino que va a tener efectos extraeuropeos, que es lo que he llamado se ha roto. La soberanía nacional de los estados nos están imponiendo un derecho a nosotros, ¿verdad? Porque también va a surtir efectos jurídicos en caso de que alguna persona fuera de la Unión Europea quebrante la normativa dictada dentro de ese Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, se está extralimitando, digamos, se está generando ese derecho uniforme hacia nosotros y nos está obligando a que nosotros, países fuera de la Unión Europea, amoldemos nuestra regulación también a la regulación europea. Posteriormente, bueno, hubo, hay varias normas que también vinieron a reformar la Directiva 2000 barra 31, entre estas que fueron dos directivas del año 2017, pero para regular los servicios y la compra-venta digital, en entornos digitales. Después, hay varias propuestas, una de ellas ya es el reglamento que es la normativa que viene a regular lo que es la economía de las plataformas, no solo en la relación como le adelantaba anteriormente, de derecho a la competencia, entre las grandes plataformas y estos otros socios pequeñitos, empresas pequeñitas que se asocian con ellos para vender a través de estas grandes plataformas, ¿verdad? Sino también para verificar que exista transparencia, seguridad y certeza en los datos. Por ejemplo, algo que suele suceder es por ejemplo en Google, cuando yo me meto a un buscador tan grande como Google, ¿verdad? Ellos se usan algoritmos que dirigen, por ejemplo, a la persona, si alguien quiere que se fijen más en tal o cual empresa o en tal o cual información, nos dirige, en primer lugar nos pone una referencia determinada, entonces todo eso se quiere eliminar. ¿Por qué? Porque se quiere dar certidumbre, se quiere blindar, por ejemplo, el hecho en materia de inteligencia artificial que a nosotros las personas nos brinden mensajes digamos que subliminales, ¿verdad? Y nos quieran decir, bueno, usted como consumidor usted requiere comprar tal o cual cosa. Suena feo, pero manipulen a X o Y compra, esas sugerencias, ¿verdad? Que no son sugerencias, es precisamente lo que se quiere evitar, por eso también hay una propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial que está muy desarrollado, que eso es precisamente todo lo que lo que quiere tratar de cubrir la Unión Europea. Entonces, cuando veo cómo está el derecho nacional, ¿verdad? Se ve que nos falta muchísimo. Claro. Ya estas otras instancias, como le digo, están aterrizando en lo que podría llamarse una tercera revolución digital o en una tercera generación, más bien, electrónica, donde ya los puntos base de lo que eran los principios del derecho uniforme del comercio internacional siguen vigentes, siguen vigentes porque vaticino que todavía no los vamos a dejar de lado, pero ya hay que ir pensando más adelante, ¿verdad? Como lo está haciendo la Unión Europea en esta amplia gama normativa que nos está regalando. Doctora, se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría que en 30 segundos por favor nos brinde su reflexión final en este importante tema. Bueno, creo que para el abogado digital, para las personas no solo que se están iniciando en la profesión, sino también para los que ya llevamos varios años en ella, tenemos que abrir nuestra mente al cambio, a las situaciones que se van gestando en esta nueva generación, saber que no es suficiente que conozcamos del derecho contenido en los códigos decimonónicos, sino que tenemos que abrir nuestras mentes y ser capaces de interpretar también desde lo que tenemos en tanto pues se regulan estas situaciones, saber cómo salir adelante y enfrentar estos retos de la mejor manera porque tampoco podemos quedarnos rezagados en el tiempo. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias, Angélica. Sancho del Castillo por atender nuestra invitación, esperamos tenerla en próximos programas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de el Facebook y de la página de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.